hola oscar hola lanis cómo estás todo bien cómo estás tú o sea nerviosa la verdad nerviosa y con miedo porque no sé qué va a pasar el miércoles de la noche es un poco controversial la noticia sobre el apagón que va a haber no pero dime tú qué opinas sobre ese apagón si te digo la verdad si te digo la verdad probablemente me cancele pero no sé si todo bien o todo mal no sé si nos va a ayudar no sé si nos va a perjudicar de ley pero no sé o sea no sé en qué va a aportar al país ese apagón la verdad pero por qué dices que nos va a perjudicar o sea yo creo que pueden pasar muchas cosas pueden pasar muchas cosas peligrosas y yo creo que ahorita en este momento todos los ecuatorianos y todas las personas que vivimos en ecuador estamos así como que con miedo tú no estás con miedo así como mientras esté en mi casa y seguro más o menos porque ya para esa hora yo estoy en mi casa durmiendo ya es que es como que la idea de pasar toda la noche sin una sola gota de luz no te puedo hacer como medio aterrador así como medio que te da como miedo no contarle que hay internet todo bien como el internet es chistoso si hay datos sorry este pero no sé es como que no va a haber o sea como que no va a haber ni una gota de luz en todo el ecuador que te cosa que piensas de eso que es literalmente se va a apagar todo el ecuador bueno la verdad yo nunca he vivido eso o sea para mí es algo extremadamente nuevo que no haya absolutamente nada de luz en todo el ecuador y que las personas no puedan salir sea así me pone a pensar un poco porque hay como que partes y partes o sea como que algo bueno y algo malo pero nada solo dios sabe lo que va a pasar y la verdad detrás de todo este apagón masivo que va a haber oye pero yo tengo una duda esto es solamente o sea los hospitales si van a tener energía eléctrica supongo que sí porque hay vidas humanas ahí a ver si ustedes están leyendo los comentarios aclárennos esa duda que se nos acaba de venir justamente porque yo me acuerdo que en venezuela hubo un apagón de nueve días más o menos así no hubo luz eléctrica en ningún lugar en ningún lugar en nueve días o sea pero para ti esto ya es algo incomido no nunca lo voy a superar este pero los hospitales tampoco tenían luz eléctrica entonces la gente se estaba muriendo en los hospitales literalmente o sea les tenían que dar oxígeno a mano y todo a todavía todavía porque todavía no hay nada no hay suministros en los hospitales pero ya o sea peor fue esos días no es mucha explicación que después me dijo tumban la puerta aquí no me pueden hacer nada no me pueden hacer nada estamos en ecuador protegido pero bueno óscar a ver qué vas a hacer entonces el miércoles en la noche o sea que tienes planeado para sobrevivir la noche a ver yo las 10 de la noche la verdad que no tengo sueño me da sueño más tarde pero ya tocará ver descargarse por ahí en una película en netflix yo que sé para poder pasar un rato y ahí quedarme dormido ya y estar atento obviamente dejar cerrado en todo todas las puertas bien cerradas escuché que los policías dijeron que consigamos un pito recién me interesa noticia hoy gracias al jefe aquí que me estaba diciendo que con ese pito para hacer más en mi caso no hay ninguna estación de policía yo no sé dónde es que van a escuchar el bendito pito yo creo que es como para que la comunidad escuche la comunidad escuche y todas se unen entonces ahí sí llaman a la policía supongo yo que es así bueno consiganse su pito mi gente y nos vemos en un próximo vídeo chao